En cada amanecer, siento que tu gracia aun sin merecer, es que tu permaneces fiel, como no cantar una y otra vez que En cada anochecer, siento que tu gracia aun sin merecerlo, es que tu permaneces fiel, como no gritar una y otra vez que La gloria es para ti, honor para ti, todo lo que respire alave al tiempo es la gloria es para ti, honor para ti Todo lo que respira la vea al quien ya Cómo no estar agradecido de aquel amigo fiel que siempre estuvo conmigo De aquel que me abrigó en tiempos de frío De aquel que me buscó cuando yo estaba perdido Y recuerdo lo torpe que era Por mi carácter pasé tantas penas Siempre metido en tantos problemas Pero estabas allí de una y mil maneras Mostrándome tu amor inquebrantable Mostrándome tu paz incomparable Mostrándome tu luz insuperable Diciéndome firme y adelante Y ahora este diamante en bruto Después de tanto y tanto ha dado su fruto Familia, amigos, amor absoluto Amazing Grace cada minuto